¡Vamos, Yagi! ¡Tenemos que reunir información! ¡Sí! Admito que Jason es un buen apodo, ¿no creéis? Sí, la verdad es que es un apodo bastante intimidante. Contra eso tenemos Macunauchi. No tiene fuerza. Chicos, ¿por qué no pensamos en un apodo propio para Hippo? ¿Ponerme un apodo a mí? ¡Contra Jason Freddy Hippo! No le pega. ¿Y qué opinas de Puma, Hippo? La imagen no da de sí. Bien, ¿y qué os parece Big Mara Hippo? ¡Eso suena bastante bien! Big significa grande, pero ¿qué significa? ¡Es esto, esto! ¡Eh, un momento, Hippo! ¿Qué tal Hippo con pelotas? ¡Dejan ya los apodos! Señor Fuji. ¡Ey! ¿Qué? ¿Que eso no es un apodo? ¡Ey! 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 Gracias.